Bueno, la verdad que contento más que nada por este triunfo y por esta levantada. Y nada, me voy contento la verdad. Va a ser difícil el que la regla una parte de este grupo, de este club, que la verdad que me dio muchas cosas. Y bueno, nada, contento y ahora a seguir para adelante. ¿Qué sentiste cuando te enteraste del descuento de puntos por tu situación? No, la verdad que, bueno, mucha bronca porque venimos de una situación complicada, donde cada punto que sacamos es vital. Y de repente nos descuentan cuatro puntos así, a ver que da bronca y potencia. Pero bueno, sigo confiando en este grupo y en estos jugadores que no tengo duda que van a levantar esta situación. ¿A vos siempre te dijeron que estaba todo en regla? Sí, sí, sí. Siempre fue así. Siempre me dijeron que estaba todo bien y que podía jugar. Así que yo jugaba. Así. Sí, vos tenés que jugar, nada más. Vos hacías lo que te decías. Claro, exactamente. Lautaro, ¿cuándo viajás a Chile? El 2 de enero ya tengo fecha en el pasaje para ir para allá. Bueno, ¿y cómo esperás este desafío en la segunda edición del fútbol chino? Va a ser un salto grande en tu carrera. Sí, la verdad que sí. Con muchas ganas, con mucha fe. Hay que seguir creciendo. ¿Qué te llevas de Campaceres? No, me llevo muchas cosas, la verdad. Siempre lucharla para mejorar y esto es el club. Así que contento y bueno, se va a extrañar sin duda. ¿Lo vas a seguir ahora del otro lado de la cordillera? Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Se va a seguir, así que peleando porque levanta en esta situación. Gracias. Gracias.